Estudiantes de la Universidad de Guadalajara acudieron en tiempo informa a sus clases tras la suspensión y posterior reactivación que se dio el jueves por la tarde a causa del incendio en el bosque de la primavera. Comentaron que se enteraron de que siempre sí habría clases mediante redes sociales de sus planteles escolares o por comunicados que compartieron en sus grupos. Tuve la fortuna de recibir un comunicado de parte de la UDG y de nuestros profesores en el cual nos comunicaban que iba a suspenderse las clases hasta el día de hoy a las 14 horas, el cual venía en un PDF, el cual lo divulgaron entre toda la comunidad universitaria. Fue una tía la que mandó a un grupo familiar la noticia. Me metí a la página de Facebook de la preparatoria únicamente para confirmar. Vi que efectivamente no iba a ver y después de un rato vi otro reporte en Twitter que decía que siempre se iba a ver. Fernando, estudiante de enfermería, dijo que debido a la confusión generada por el cambio de decisiones, llegó tarde a clases. A mí me avisaron mediante el grupo de la escuela, de la carrera de enfermería en el estudio, en el grupo y en la clase. Y por eso, llegué un poquito tarde a la clase. Este viernes la UDG suspendió clases en planteles ubicados al poniente de la ciudad durante la tarde, debido a las contingencias atmosféricas. Informó para Meganoticias, Mark Hernández.